...comunicación social y atención pública presenta el Ángel Luz del Papa. Muy buenos días, le damos la bienvenida a una nueva edición del mensaje dominical del Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El Evangelio de hoy nos presenta el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, ocurrido en Sicar, cerca de un antiguo pozo, donde ella iba todos los días a buscar agua. Ese día, encontró a Jesús sentado, fatigado por el viaje. Él inmediatamente le dijo, dame de beber. De este modo supera las barreras de la hostilidad que existían entre judíos y samaritanos, y rompe los esquemas de los prejuicios contra las mujeres. La simple petición de Jesús es el comienzo de un diálogo franco, mediante el cual Él, con gran delicadeza, entra en el mundo interior de una persona, con la cual, de acuerdo a los patrones sociales, no debería siquiera hablar, pero Jesús lo hace. Jesús no tiene miedo. Jesús, cuando ve a una persona, va adelante, porque la ama. Jesús no se deja llevar por los prejuicios. Jesús la pone frente a su situación, no juzgándola, sino haciéndole sentir considerada, reconocida, y suscitando en ella, el deseo de ir más allá de la rutina cotidiana. Esa sed de Jesús no era tanto sed de agua, sino de encontrar un alma marchita. Jesús necesitaba conocer a la mujer samaritana para abrirle su corazón. Le pide de beber, para poner en evidencia, la sed que tenía en ella misma. La mujer es tocada por este encuentro. Dirige a Jesús esas preguntas profundas que todos tenemos dentro, pero que a menudo ignoramos. Nosotros también tenemos muchas preguntas que hacer, pero no encontramos el valor para preguntarle a Jesús. La cuaresma, queridos hermanos y hermanas, es el tiempo apropiado para mirar hacia adentro, para llevar a cabo nuestras verdaderas necesidades espirituales y pedir la ayuda del Señor en la oración. El ejemplo de la samaritana, nos invita a expresarnos así, Señor, dame esa agua que saciará mi sed para siempre. El Evangelio dice que los discípulos se maravillaron de que su maestro hablara con esa mujer. Pero el Señor es más grande que los prejuicios, por esto no tenía miedo de detenerse con la samaritana. La misericordia es más grande que el prejuicio. Esto debemos aprenderlo bien, ¿eh? La misericordia es más grande que el prejuicio. Y Jesús es tan misericordioso. El resultado de aquel encuentro en el pozo fue que la mujer fue transformada. Dejó su cántaro, con el cual venía a buscar agua, y corrió a la ciudad para contar su experiencia extraordinaria. He encontrado a un hombre que sabía todas las cosas que yo hago. Tal vez sea el de Sías. Estaba entusiasmada. Ella había ido a buscar agua al pozo, y había encontrado otra agua. El agua viva de la misericordia, que brota para la vida eterna. Encontró el agua que había estado buscando siempre. Ella corre hacia el pueblo, el pueblo que la juzgaba, la condenaba y la rechazaba, y anuncia que ha encontrado a el Mesías. Uno que le ha cambiado la vida. Porque todo encuentro con Jesús te cambia la vida. Siempre, un paso más adelante. Un paso más. Más, más cerca de Dios. Así, todo encuentro con Jesús te cambia la vida. Siempre, ¿eh? Siempre es así. En este Evangelio, encontramos también nosotros el estímulo para dejar nuestro cántaro. Un símbolo de todo lo aparentemente importante, pero que pierde valor frente al amor de Dios. Todos tenemos uno o más de uno, ¿eh? Yo les pregunto a ustedes y también a mí. ¿Cuál es tu cántaro interior? El que te pesa. Aquel que te aleja de Dios. Dejemos el cántaro aparte y con el corazón sintamos la voz de Jesús que nos ofrece otra agua. Una que nos acerca al Señor. Estamos llamados a redescubrir la importancia y el sentido de nuestra vida cristiana. que comenzó con el bautismo. Y como la mujer samaritana, a dar testimonio a nuestros hermanos. ¿De qué cosa? Testimoniar la alegría del encuentro con Jesús. Porque les dije que cada encuentro con Jesús te cambia la vida. Y todo el encuentro con Jesús te llena de alegría. Esa alegría interior que viene. Así es el Señor. Y contaremos todas las maravillas que el amor de Dios ha cumplido en nuestro corazón cuando nosotros seamos valientes y dejemos aparte nuestro cántaro. ¡Santa María, Madre de Él, ahora con novis pecatoribus, donde quino a la mortis nostre, ahora! ¡Vicencila, Domine! ¡Ave María, gracia plena, Dominos tecum! ¡Benedicta a tu in mulieribus, et benedicto frutus rentes tuyéssus! ¡Santa María, Madre de Él, ahora con novis pecatoribus, tu quino a la mortis nostre, ahora! ¡Vicencila, Domine! ¡Vicencila, Domine! ¡Ave María, gracia plena, Dominos tecum! ¡Benedicta a tu in mulieribus, et benedicto frutus rentes tuyéssus! ¡Santa María, Madre de Él, ahora con novis pecatoribus, gloria patria et filio te spirito y santo gloria patria et filio te spirito y santo gloria patria et filio te spirito y santo profideri butefuntis, regime etterna andonae et domine requiescant in pace sin nomen domini benedictum benedictum os omnipotens deus pater et filio te spirito santo hasta aquí el mensaje dominical del papa francisco de la plaza san pedro les agradecemos por su compañía y los invitamos a un encuentro similar el próximo domingo será hasta entonces en la comisión episcopal de comunicación social y la televisión pública presentaron el ángelos del papa